En horas de la mañana un ciudadano fue detenido por agentes municipales y la Policía Nacional en la calle Atahualpa, ya que supuestamente habría robado un teléfono iPhone X de un local comercial en la modalidad del descuido. Posteriormente la policía revisó el proceso y logró la recuperación del dispositivo. El día de hoy se dio un hecho de muerte en un local comercial por las calles 4 de mayo y 27 de febrero. En el cual se sustituyeron un teléfono celular, marca iPhone X, en el cual procedemos a realizar un patrullaje preventivo con las personas afectadas, grupos de operaciones motorizadas, dando localización a ciudadanos en las calles Atahualpa y Jacinta de Ávila. Desde el momento, los realizados no poseen antecedentes judiciales, desde el momento no procederle por el luto del teléfono celular en el local comercial. Más o menos, ¿cómo se ha dado este hurto? En la modalidad de estos señores, ingresan al local el descuido de los vendedores y proceden a realizar el luto del teléfono. De alguna manera tenemos videos de cómo se realiza el ilícito, en un momento se está procediendo con toda la cadena de que usted el teléfono y con la manera los videos para el devido. Si vemos el descuido de los propietarios de los locales comerciales, los cuales de un breve descuido proceden a sus redes. Como estamos en flagrancia, podrían acercarse a realizar la efectiva denuncia, en el momento ya están tomando las lecciones de la Fiscalía. Tenemos 24 horas para realizar el procedimiento.